Presentar nuestro mano a mano del día de hoy, un espacio donde nos gusta compartir música, donde nos gusta acercarles a diferentes artistas y hoy realmente nos damos el lujo de tener aquí en vivo a una gran artista, argentina, cordobesa, que nos está representando con su música en todo el mundo. Sin duda se está viviendo un gran presente en su carrera y para nosotros es un placer enorme recibirla aquí en Mejor de Mañana, Asoe Gopruzzo. Bienvenida Asoe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias, qué honor y qué lindo espacio, conversemos. Muchísimas gracias a vos, un placer. Estoy bien, ahora estoy en Buenos Aires, estuve un mes de gira y ahora estuve saliendo afuera de Argentina y eso fue re importante y una gran oportunidad para mí, extrañaba mi casa, me gusta tanto volver como viajar, así que ahora estoy muy contenta disfrutando de mis amistades, de volver a tocar acá, ahora tengo gira por acá en casa, así que feliz con eso. Qué lindo, y este mes ha sido muy intenso porque has tenido conciertos en distintas partes de Latinoamérica, estuviste en España también y estuviste en Las Vegas por recibir tus dos primeras nominaciones a los Latin Grammys. ¡Qué flash esto! Tremendo, la verdad está pasando, y no hablo solo de mí, como que hablo de la escena y creo que hay una escena emergente que está creciendo un montón, yo estoy creciendo un montón, no solo en la música sino que todos estos viajes y aventuras y oportunidades como que me hacen crecer en lo personal, es un lindo momento del cual estoy muy agradecida, tuve solo un show el otro día acá en Buenos Aires, en Vicente López, estuvo increíble, como que siento también que la gente tenía ganas de volver al contacto, a los shows, y yo que estoy del otro lado, lo siento, o sea, es re fuerte y me encanta, y todo este viaje que hice, como te decía antes, es una gran oportunidad para mí, como es un proyecto nuevo, que comienza de esta manera, y era la manera de la que, como que quería comenzar así, viajando, de llevarnos la música acá, sino afuera, y bueno, y la gente me da el lugar, me siento muy respetada, y eso me deja muy tranquila. Sí, se ve que tenés un público muy fiel, bueno, allí en tus redes sociales todo el tiempo estás compartiendo los videos, de cuando te van a ver, todos los cartelitos que te hacen, y me gustaría, más allá de Argentina, que ya sabemos que tenés un público que te quiere muchísimo, ¿cómo te recibieron, por ejemplo, en España, en Colombia, en México? ¿Cómo fue la experiencia de encontrarte con tus fanáticos del otro lado del charco, por decir? Sí, me sorprendí mucho, ¿eh? Porque, bueno, porque nunca había hecho una gira así, es un proyecto que es la primera gira, y empezar así, yo no sabía si iba a venir gente directamente, para mí son todas sorpresas, llegar a Colombia y hacer un teatro que para mí es re grande, ir a Barcelona, ir a Madrid, a Bilbao, a Medellín, a Bogotá, a México, es como, es muy fuerte, estoy bastante atravesada, y no diría que estoy feliz, estoy muchas cosas, estoy metálgica, estoy emocionada, estoy conmovida, estoy orgullosa, estoy como, son muchas emociones las que tengo, pero qué te voy a decir, que soy una afortunada, puedo viajar, y la gente me recibe con mucho amor, y puedo cantar, y es como magia, no sé, es increíble, no digo mi voz, digo lo que sucede, poder tener el espacio de hacer esto, es un sueño, lo he soñado de chiquita, ¿eh? Qué lindo, qué lindo que puedas estar cumpliéndolo, año 2019 decidiste emprender este proyecto como solista, y poquito después, llegó la pandemia, no habías tenido la oportunidad, ¿no?, de salir a mostrar este primer disco que lanzaste, de encontrarte con tu público, entonces todas esas sensaciones llegan como de repente, ¿no?, como muy fuerte el cambio abrupto, entre lo que fue el año pasado, resguardados en la casa, con ese videoclip precioso que estábamos viendo de ganas, filmado así, de manera casera, y ahora, una gira por todo el mundo, Latin Grammys, ganar el premio Gardel a mejor álbum pop también. Sí, fue como un cambio fuerte, pero yo aprendí muchísimo en la frenada, porque cuando yo saqué el disco pensaba que lo iba a girar hace un año y medio, y saco el disco, pasa esto, y aprendí mucho la paciencia, cambió el plan, y aproveché todo este año para, no sé, hacer clases de canto, ir a hacer gimnasia, estar en mi casa, desayunar rico, cuidar a mis amistades, tener terapia, entonces como que yo creo que me he juntado, he tocado la guitarra mucho, mucho, como que dije, bueno, ya que mi energía no está en los shows, vamos a poner la energía en mí y en cultivar como las herramientas y en fortalecerme, y ahora que viene todo tan de repente, me pasa lo mejor que me podría pasar, que es disfrutarlo, porque a veces te puede venir como toda esta información y que no disfrutarla, y estar sufriendo, y tener muchísimos nervios, y estar estresada, y no me siento así, me siento como tranquila con mi instrumento, tranquila con mi guitarra, tranquila con mi equipo, que de a poco los vamos aceitando, como que es re lindo, es un camino re lindo, y la pandemia a mí me sirvió a eso, a prepararme, a juntarme herramientas, es gente que me quiere, y ahora que siento que la ola está subiendo, la estoy surfeando. Qué lindo, y qué lindo que puedas estar disfrutándolo, porque claro, como vos decís, hay muchos artistas que quizás se les pasa la hora, vivieron toda la vorágine de los recitales, les giran los premios, pero al fin y al cabo lo que te llevas vos es ese disfrute y el amor que tenés por la música. Zoe, muchos te han conocido ya con tu proyecto solista, pero hay quienes te vienen siguiendo desde antes, desde Salva Pantallas, con Santi han seguido en contacto, la verdad que los dos, bueno, sin dudas, tomaron la decisión correcta, es decir, vamos por caminos separados, para seguir creciendo, porque les ha ido bárbaro, los dos están creciendo muchísimo con su música, han podido seguir charlando, sea un buen momento a encontrar. Somos como familia con Santi, una persona con la que viajé, compartí asiento colectivo, compartí cuarto, compartí muchos nervios, compartí muchas alegrías, o sea, es como mi familia, tengo mucha confianza con él, siempre lo tengo cerca, o sea, no hay días, no hay semana en la que no me manda un mensaje con Santi, siempre estamos como bastante cercanos, como medios hermanitos, estamos los dos trabajando mucho y yo creo que hay mucho cariño y respeto, es más, me dan muchas ganas de tocar con Santi, supongo que, no sé, creo que hemos compuesto canciones para mi disco, es una persona que adoro, que es parte de mi vida y estoy muy feliz por los dos, creo que los dos como que hemos, fue una decisión importante, difícil y hemos encontrado como nuestros caminos solistas y es hermoso y yo nunca cierro la puerta, es una persona que amo y es quizás una de las personas más buenas que conozco y consistente y trabajadora y es un gran amigo, entonces, muy talentoso, me encantaría, lo tengo cerca, es mi familia para siempre. Bueno, seguro no va a faltar oportunidad entonces para que puedan volver a fusionar sus canciones, hacer un tema juntos, ¿por qué no? Obviamente. Sobe, me gustaría que aprovechemos para repasar esta fecha que tenés este fin de semana aquí en la provincia de Mendoza, domingo en el Teatro Independencia en el marco de este tour, ganas. Yo puedo hacer mi invitación. Sí, por supuesto, haga la invitación. Bueno, voy a estar haciendo un show que para mí es muy especial, antes pensaba que iba a armar una banda, ahora estoy girando sola con un guitarrista, es un show para toda la familia, es súper íntimo, no sé, como que yo me muero de la ternura con la gente que viene al show y creo que se arma como una energía re linda. Es este domingo en el Teatro Independencia, es 5, no me equivoco, ¿no? Sí, domingo 5, bien decís. Así que vengan a pasarla bien y hacer lo que quieran en mi show y eso, y que se lleven algo lindo que al final es eso, yo pienso que la gente deseo que vengan y cuando se vayan a dormir esa noche no se sientan algo lindo. Así que bueno, ahí estaré con mi guitarra y los espero, las espero. Que sea con todos los éxitos, te vamos a estar esperando aquí con los brazos abiertos en la provincia de Mendoza, donde ya has venido varias veces y siempre ha sido un gusto enorme recibirte. El aplauso para Zoe Gozoso, que estés aquí con Mejor de mañana, te mandamos un beso gigante. Muchas gracias. Y bueno, cuenten conmigo, la próxima voy con la guitarra en vivo y compartirlo. Ah, te queremos aquí en el estudio, nos encantaría poder regalarle tu música a nuestros televidentes, así que sí, obvio, desde ya lo vamos armando. Muchas gracias por el espacio, chicos. Un beso gigante, Zoe. Chau, chau. Es genial, la verdad que una revista muy talentosa y eso que decís, Dani, muy bien.